¿Te gustaría saber cómo abrir el liberador de espacio de disco en Windows 11? Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar 5 métodos para entrar en el liberador de espacio en Windows 11 de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver en este vídeo. De tal manera que si te pierdes en él, pues que lo puedas consultar. Bien, pues como podéis ver, el liberador de espacio de Windows no es más que una herramienta que nos permite borrar los archivos temporales de Internet, informes de errores de Windows, el caché de sombrador de DirectX, archivos temporales, etc. Bien, pues existen varios métodos para acceder a esta herramienta. A continuación te voy a decir los 5 más fáciles. Pues bien, el primer consejo que te doy para abrir el liberador de espacio en Windows 11 es desde la búsqueda. Lo único que tendremos que hacer es llevar el cursor sobre el icono de búsqueda, hacemos clic aquí, se abrirá lo que es esta pantalla y pones liberador, ¿ves? Ya me sale liberador de espacio. Y entramos en la mejor coincidencia, hacemos clic en mejor coincidencia y se abrirá. Este sería el primer método. El segundo es desde el panel de control. Si no sabes cómo se abre el panel de control de Windows 11, aquí arriba a la derecha, te dejaré un vídeo en el que te explico distintas formas. La más sencilla es ir otra vez a lo que sería el icono de búsqueda, hacemos clic aquí, ponemos panel de control y entramos en la mejor coincidencia, ¿vale? Una vez que estemos dentro, lo que tendremos que hacer es entrar en las herramientas de Windows y aquí aparecerán todos los accesos directos de las herramientas de Windows. Pues tendremos que buscar el liberador de espacio en disco. Lo encontramos y hacemos clic en él y nuevamente se abrirá esta herramienta. Aquí la tenemos, ¿veis? Bien, otra manera de entrar en el liberador de espacio es mediante ejecutar. ¿Cómo se hace esto? Pues tan solo tendremos que llevar el cursor de ratón a botón de inicio, hacemos clic con el botón derecho, se abrirá este menú y le damos a ejecutar. Una vez que se abra ejecutar, lo que tendremos que poner es el siguiente comando. No os preocupéis si no lo veis que en la descripción de este vídeo escribiré el artículo con todos los comandos, las fotos, todo paso a paso. Básicamente lo que tenemos que poner es CLEAN MGR. Os lo voy a deletrear. C-L-E-A-N-M-G-R Una vez que lo tengamos escrito, le damos a aceptar y nuevamente se abrirá el liberador de espacio de disco. Luego también podemos acceder al liberador espacio de disco mediante símbolo del sistema. Si no sabes cómo abrir símbolo del sistema en Windows 11, aquí arriba a la derecha, te dejaré un vídeo con distintos métodos. Básicamente el método más sencillo es nuevamente llevar el cursor de ratón aquí al icono de búsqueda, abrimos y ponemos C-M-D. Y entramos en la mejor coincidencia y se abrirá esta pantalla en negro. Pues nuevamente tenemos que escribir C-L-E-A-N-M-G-R. Client MGR. Le damos a la tecla INTRO, que es la tecla ENTER, dependiendo de tu país de origen, se dice de una manera o de otra. Y nuevamente se abrirá lo que sería el liberador de espacio con símbolo del sistema, que está aquí. Bien, pues otra manera de entrar a esta herramienta sería con un comando a través de Windows PowerShell. Nuevamente te recuerdo que si no sabes cómo acceder a Windows PowerShell, aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo con distintas formas de acceder a esta herramienta. La más sencilla es llevar el cursor hacia el icono de búsqueda. Hacemos clic aquí y ponemos PowerShell y entramos en la mejor coincidencia. Se abrirá esta pantalla azul y nuevamente tenemos que poner C-L-E-A-N-M-G-R. Pulsamos la tecla INTRO o la tecla ENTER, dependiendo de cómo se diga en tu país. Y nuevamente se abrirá el liberador de espacio en Windows 11. Pues ya está, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!